Aporta algo muy importante que es el desequilibrio, sin duda alguna que eso es un jugador diferente, no tenemos muchos de esas características en México y sería muy bueno contar con él, pero yo insisto que la virtud de este equipo es el conjunto y si él viene, bueno, se va a sumar al conjunto No, yo creo que él se debe a su equipo, su equipo, el Betis es el que le paga, el que le contrató, tendrá que tocar base primero ahí y después si la selección mayor lo llama, bueno, seguramente querrá estar ahí, obviamente nosotros queremos contar con él, pero bueno, creo que depende de muchas circunstancias No, pues obviamente Diego es una pieza muy importante en nuestro equipo y obviamente ojalá que lo dejen venir Pues bien contento, con mucha ilusión como siempre lo ha sido, desde que estoy en las categorías menores y bueno, muy contento y feliz de estar acá Ya en su momento se debatió el tema, escuchábamos a Diego Ramírez, el técnico de la selección sub-20 de México a JJ Macías y al propio Diego Lainez, y es que hay un debate pietra abierto al respecto porque se empalman fechas entre el mundial de la categoría y la Copa Oro este verano Un mundial de categoría limitada, de edad limitada Sub-20 O en este caso selección mayor, ¿cuál debería de ser la prioridad o dónde tendría que estar jugando este verano Diego Lainez? El mundial, el mundial sub-20 sin duda, es de la categoría, es una Copa del Mundo Otro es, no deja de ser una Copa Regional, este es una Copa del Mundo Selección mayor, con los mejores futbolistas Sí, pero este es mundial, este es mundial y pues hay que echarle toda la carne al asador desde mi punto de vista a un mundial, es la categoría, es la de Diego Lainez y es la figura, junto con JJ Macías, no, pero es la figura de ese equipo Héctor, vas a estar de acuerdo Sin duda, vas a estar de acuerdo también Hablamos de selección mayor, en la selección mayor es donde juegan los mejores futbolistas de cada país Diego Lainez puede jugar en la selección mayor de su país o en la sub-20 Y ustedes dicen sub-20 Maradona, uno de los más grandes de todos los tiempos, vivió una disyuntiva parecida Era el mundial del 78, que Menotti decidió no llevarlo ¡Qué comparación! Y era una gran figura, bueno, estamos hablando de Maradona ¡Qué comparación, Dios mío! Y lo llevó al siguiente mundial el próximo año y fue campeón Pero acabas de dar en el club, Menotti decidió no llevarlo al mundial del 78 No es que Maradona haya preferido jugar uno que otro No, 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 tampoco va Simplemente se quedó fuera de la convocatoria del 78 Menotti se equivocó Por eso, pero si se tuvieran que poner de acuerdo en Federación Mexicana, David Entre Memo Cantú, Diego Ramírez y Tata Martino Estás con Pietra y con Héctor Tendrían que decir, oigan, mejor lleven solo al mundial No, 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 el mundial sub-20 con Torres Limitada, no pasa absolutamente nada Yo a Lainez ya le daba el espaldarazo A Lainez yo le daba ya el espaldarazo Y lo ponía en la selección mayor para que termine de desarrollarse como gran futbolista Como lo que promete ser, si ya juega en la Liga Española Si ya es llamado con esa selección mexicana Yo a Lainez en el verano lo arrebataba con la Copa Oro Messi fue campeón sub-20, ¿no? Pero hay que ver, ojo, evidentemente hay muchos ¿De qué te sirve ser campeón mundial sub-20? Pero ¿cuántos de esos futbolistas pudieron ir o fueron convocados a la mayor? O sea, no es un tema de hacerle el feo o no a la sub-20 Simplemente si tienes la oportunidad de saltar un proceso y recaer directamente en la mayor Ve a la selección mayor ¿Qué tienes que hacer a la sub-20? Ricardo es su figura, ¿cómo que qué? Pues ese es el problema de la sub-20 Como lo han hecho tantos otros jugadores Ahora nos enorgullecemos porque se ha ganado dos veces el sub-17 El sub-20 no se ha ganado Lleva tus figuras tratando de ganar Pero ganar el sub-20 no le va a significar tampoco mayor cosa al fútbol mexicano, Pietra No me digas eso ¿Y qué pasó con los dos? A ver, y tú dime entonces qué pasó con los dos sub-17 que se ganaron ¿Cuánto cambiaron la realidad del fútbol mexicano? ¿No la cambiaron? A ver, yo les quiero preguntar Yo les quiero preguntar en la mesa Ha viajado por muchos lados sin mucha gente que nos recuerda Les quiero preguntar en la mesa rápidamente sin el afán de molestar Sin el afán de molestar Les quiero preguntar en la mesa ¿Alguien sabe quién es el actual campeón mundial sub-20? No sirven para nada No sirven ¿Quién es el actual campeón mundial sub-20? ¿Quién es el actual campeón mundial sub-20? Que ninguno de los cuatro lo va a recordar No, pues claro que no Esa es la relevancia que tiene el torneo que le están dando Pietra a Jector Esa es la relevancia, David El que es campeón seguro se acuerda Déjame ir a Wikipedia Estamos hablando de resultados El fútbol mexicano en campeonatos mundiales lleva llegando a los octavos de final desde 1994 El primer título sub-17 se ganó en 2005 ¿Qué ha pasado a nivel de resultados con el fútbol mexicano distinto pese a haber ganado dos mundiales infantiles? ¡Nada! ¿Nada? No, dime, entonces dime tú O sea, su medición es mayor A nivel de resultados, Pietra Su medición es selección mayor nada más, ¿no? El oro olímpico no importa Inglaterra campeón Venezuela sub-campeón Italia tercer lugar Iruguay cuarto lugar Inglaterra campeón Inglaterra es campeón sub-20 Campeón del torneo de Tulón Es una gran generación Y sus jugadores ¿Y cómo le fue en el mundial de 2018? Ninguno de ellos está en la mayor, ¿eh? ¿Quién se acuerda del mundial de 2018? ¿Venezuela que ha jugado cuántas copas del mundo de selecciones mayores? Ninguna, ninguna, ninguna Ah, ah, ninguna No, pero es que en sub-20 sí No, no, y también No me digas una cosa así como ¡Wow! Y África que hace unos papelones en los mundiales mayores Ganan muchas categorías inferiores porque chirules Sí, claro O sea, pero, a ver, los procesos de los jugadores hay que cumplirlos de repente, ¿no? Messi jugó sub-20 Fue campeón de sub-20 Y luego jugó Juegos Olímpicos Fue campeón de Juegos Olímpicos Es decir, si cumples el proceso, al Ainel le viene mucho mejor En la selección mayor ni siquiera va a ser titular ahorita No va a ser titular Porque seguramente el Tecatito para entonces ya va a estar sano Por cierto Y sí va a ir a la Copa de Oro Ronaldo, con 17 años Ahora, Héctor Estaba convocado a jugar el mundial de selección mayor 94 que no jugó ni un solo minuto Correcto Pero fue, pero fue También es una buena oportunidad Estuvo ahí, pero no jugó ni un solo minuto Es una buena oportunidad para acelerar Para acelerar los proyectos de el futbolista mexicano Ajá Para empujarlo de una vez Es el más importante Para que maduren más Con mayor rapidez O vamos a llevarlo con calma No, bueno Para nosotros es un jugador diferente No, que juegue Es una figura en potencia Pero yo por eso Mi argumento de entrada fue Es un mundial Si este año Se jugara el mundial mayor Yo estaría diciendo Que vaya a la Copa del Mundo Mayor Pero este mundial es aquí Y el otro es Copa Oro Ahora resulta Ya me van a decir Ricardo y David Que es un gran torneo La Copa Oro Cuando se la pasan tirándole Porque es un torneo chafa No, no, no Este es el torneo que hay Tampoco no Pero el mismo año Hay un mundial sub-20 Ojalá pudiera jugar La Eurocopa de Naciones Pero pues no estamos en Europa El torneo que le corresponde Jugar a la selección mayor mexicana Este verano Es la Copa Oro Que es un torneo oficial Y en donde yo creo Que si la iris puede irlo a jugar Que vaya Aquí la pregunta sería ¿Quién le daría mayor beneficio al jugador? Al futbolista obviamente A partir de ahí Sé que es decisión del Tata Martino Pero ¿Qué le haría mejor a Lainez? ¿No sería mejor ya Adaptarse con sus compañeros Para lo que va a ser La eliminatoria mundialista Y el mundial del 2022? No Sí Por supuesto que sí Yo digo que jugar Su mundial de su categoría No le afecta nada Al contrario Las posibilidades de ir a la selección mayor Permanentemente De acuerdo No le afecta nada Al contrario He oído muchos casos así En jugadores que van a eso Por ejemplo Neymar no fue campeón olímpico Perdió la final contra México Y costó 220 millones de euros Sí No le quitan nada Ronaldinho vino aquí Perdió la confederación Contra México Y fue balón de oro en Europa Ahora si lo gana Ya digo Diego Lainez fue Fue a Inglaterra Campeón del Sub-21 Y el Sub-20 Diego Lainez fue el mejor jugador De ese torneo de Tulón Llega a la Copa del Mundo Sub-20 Es el mejor jugador del Sub-20 No eleva esos bonos Estuvo en la Copa Estuvo en la Copa Espérame Pero tienes oportunidad abierta En el torneo de la Copa Carlos Vela y Giovanni Dos Santos Fueron los mejores de un Mundial Sub-17 de la FIFA Los mejores de un Mundial Sub-17 de la FIFA Carlos Vela y Giovanni Dos Santos Y al final No pasó nada ¿Por qué? Ah, pero ¿Pasó nada? Pero ahí mismo Ah, pasó mucho con Giovanni Con Vela, ¿no? A ver, a ver Ve a preguntar a la Real Sociedad Pregunta ya Nada, Pietra En serio Nos vamos a volver Una temporada Pero por ejemplo Esa en la que estuvo en la terna de mejor delantero Después, ¿qué pasó con Carlos Vela? En ese Mundial En ese Mundial justamente No llevaron Al que hoy es el mejor anotador De la selección mexicana De todos los tiempos Era de su generación Quedó fuera Chucho Ramírez decidió que no fuera Y hoy es el mejor anotador De la mayor De todos los tiempos Y no le cambió la carrera A Chicharro no ir No, pues no le cambió No le cambió la carrera Ahorita digo que No define nada Pero estaba en su categoría Ir a jugar Lloró por no jugar ese partido Está bien, bueno Pero pues Lo vio en la tribuna Ese partido de la final Y se convirtió en el máximo anotador De la selección mexicana En el fútbol Sin jugar el Mundial Fíjate Eso es lo que te digo No pasó más por cosa Por no ir Y no respetar Y Vela Que fue la gran figura De ese Mundial Hoy no quiere ir a la selección Tranquilo Ni te da ni te quita Nada, nada, nada Y ir a una selección Con límite de edad No hay regla fija No hay regla fija No hay regla fija